Buenos días chicos de quinto, vamos a continuar con la clase del tema 3, numeración En este ejercicio de escala número 8 vamos a aplicar esto de aquí Estas fórmulas, miren, se llaman bases continuas 1A en base 1A en base 1A, cuando comienza con 1 en base N Primero tienes que ir llevando en base 10 de abajo hacia arriba, sería el N por 1 más A 10 sería N por 1 por 1 más A y así va sucesivamente subiendo Si se repite M veces, usas esta fórmula de aquí Miren, a ver, coincide, ¿no? Porque es 1, la primera cifra y después todos son iguales a 8 Así como acá son iguales a A A ver, ¿cómo sería? A ver, miren, N es la base, la base es N Más M veces, que es la cantidad de veces M El valor de A que es el que está delante, o sea 8 10 es igual a 20, perdón, no se dice 20 2, 0 en base 10 al cuadrado, pero 10 al cuadrado es 100 Al llevarlo a base 10 a él sería 100 por 2 más 0 100 por 2 nada más se pone Entonces, N más 8M es igual a 200 Bueno, es un ejercicio simple, pero me dicen que calcule N si M es máximo En esta operación de aquí, si M es máximo, el N tiene que ser mínimo, pues Para que él sea máximo, ¿sí? Si él fuera máximo ya no sería máximo el M Vamos a ver, y cuando tengan así, y la suma sea 200 por decir Denle al M el mayor valor posible Imagínense que el N no existe ¿Sí? 8M igual a 200, M sería 25 ¿Está bien? Pero si M fuera 25, el N tendría que ser 0 Y N no puede ser 0 porque es una base Entonces, denle un valor menos 24 23 Y así sucesivamente, ¿está bien? Además Él es múltiplo de 2 Él es múltiplo de 2 Él tiene que ser múltiplo de 2 Creo que hay 24, puede ser Ahora vamos a ver, ¿qué pasa cuando M vale 24? Lo reemplazan Si M vale 24, ¿entonces cuánto sería N? Lo hacemos un costadito y le ponemos así su valor, ¿ya? Porque se le pone al costado el N si es que tiene valor Ya Vamos a encontrarlo por aquí ¿Sí? N más 24 por 8 es 8 por 4 es 32 Llevando 3 19, 192 igual a 200 Entonces, N sería 8 Ya, entonces M vale 24 y N valdría 8 Vamos con un valor más ¿Sí? Aquí al costadito lo hacemos 8 por 23 N más 8 por 23 8 por 3 es 24 Llevando 2 2 por 8 es 16 18 Eso me sale 200 Entonces, N saldría 16 Vamos a analizar con ellos dos primero, ¿ya? ¿Sí? N puede ser 8 y M 24 A ver, no sé si se dan cuenta aquí que N no puede ser 8 ¿Sí? Miren La cifra tiene que ser menor que la base O sea que el N tiene que ser mayor que 8 Y el N me está saliendo 8 aquí No se cumple 16 y 23 sería la única opción que viene pues Porque cuando M sea máximo El N menor tiene que ser 16 Menos de 16 no puede ser Entonces la respuesta es N16 La base puede ser 16 en el problema Vamos con el problema número 9 chicos Miren Hay dos incógnitas A y B La incógnita está en la base Es complicado resolver este problema Esto me va a ayudar muchísimo A ver, ¿qué podemos observar de acá? Que 2 es menor que AB Eso es óbvio Tiene dos cifras C es menor que AB Eso no me sirve de nada A más 1 es menor que AB Bueno No me sirve de mucho Miren Acá hay una cifra 22 A ver Por definición de decimal Esta cifra que es 22 Profesor Ahí hay dos cifras No, no Es una sola Depende de la base Tiene que ser menor Que la base ¿Sí? Entonces el A no puede ser 1, ¿no? Porque si afuera 1 sería 16 Y 22 no es menor que 16 Entonces el A tiene que ser Desde 2 para arriba ¿Está bien? El A tiene que ser mayor o igual que 2 Puede ser 2 porque sería 26 26 es mayor que 22 ¿Sí? Pero hay otra condición acá Dato del problema Es menor que 3 Entonces de ellos dos ¿Qué se cumple? Que el A es menor que 3 Y al mismo tiempo es mayor que 2 ¿Qué se cumple de ahí entonces? Que el A tiene que ser por obligación 2 Ya está Y ahora reemplazamos La mayoría del problema salía así Reemplazando Vamos a reemplazar chicos Donde vean Pónganle 2 2 0 2 más 1 3 En base 2B ¿Sí? Ya no se le pone acá Ya no se le pone acá la línea ¿Por qué? Porque no hay incógnitas en las cifras 1 22 22 2, 2 perdón A vale 2 Ya no pongo paréntesis 2 vale la Entonces sería 2 más 3 Me da 5 En base 26 Ya está Acá sí se le pone Ya está A ver Vamos a ver Llevámoslo todo a base 10 Y creo que con eso sale el problema 2 2 Por 2B Elevado al cuadrado Más 0 por 2B Que es 20 y algo Más 3 0 por algo se va 1 Aquí hay que poner paréntesis Perdón 1 Por 2 6 al cuadrado 2 2 Por 2 6 Ya saben cómo llevar a base 10 ¿No? Más 5 Acá sale un número Chicos Acá sería No lo voy a resolver Lo voy a dejar así Acá lo resolvemos Es una rápida ¿Ya muchachos? A ver Bueno Paso por paso mejor A ver Vamos a ver El número 26 al cuadrado Es 576 Sí A ver 6 por 76 Sí 22 por 26 Lo multiplicamos 6 por 2 12 Llevando 1 6 por 2 12 2 por 2 4 12 más 4 16 más 1 17 Llevando 1 2 por 2 4 Y 1 Llevando 5 El 3 El 3 pasa a restar al 5 Se vuelve 2 ¿Está bien? Sería 6 más 2 8 7 más 7 14 Llevando 1 5 más 5 10 Y 1 Quedaba 11 3 pasa a restar al 5 Sería más 2 Lo estoy haciendo despacito Muchachos Para que lo puedan entender Ya Sumamos aquí Sería 50 1150 El 2 Que multiplica Al 2 A B Pasa a dividir Sobre 2 Entonces 2B Que puede ser 23 24 25 Sería 1150 Entre 2 A ver 2 por 5 10 11 2 por 7 14 Y 1 15 575 Me sale No va a salir exacto Chicos A ver Vamos a ver De repente me he equivocado Por ahí A vale 2 2 0 3 En base 20 21 5 6 Ya Vamos a ver 2B al cuadrado Más 3 Ya está 1 por 26 al cuadrado Más 22 por 26 Más 5 36 Llevando 3 2 por 6 12 6 por 1 4 27 Ah Acá es 676 ¿Quién se dio cuenta? Se me equivoqué Por una Centena Acá creo que es 1200 1250 Ah Ya está Ya se dieron cuenta Yo sé que si estuviéramos en el salón Me estuvieran corrigiendo 2 por 6 12 625 Ahora sí tiene lógica Pues no El cuadrado pasa como raíz Uy ahí me faltó algo Sería 25 por 25 Me da 625 Entonces No es 2 por B Es El número 20 Y algo Entonces B vale 5 ¿Qué piden? Uy piden algo Todavía falta Estaba un largo el problema Por aquí lo vamos a hacer Ya Piden A, B, A, B En base 8 Miren A, B, A, B En base 8 Entonces sería A, B, A, B Vamos a ver Quién es A y quién es B A vale 2 2, 5 En base 2, 5 En base 8 ¿Está bien? Sería igual a quién? A ver Vamos a ver Sería 2, 5 Esto lo llevamos a base 10 8 por 2 16 más 5 21 O sea sería 2, 5 En base 21 ¿Y eso sería igual a quién? 21 por 2 Más 5 Vamos a ponerlo así 2 por 21 Es 42 42 más 5 Me da 47 Y esa es la respuesta De ese ejercicio Vamos con el ejercicio 10 Muchachos Es un ejercicio Un poco complicado Miren A ver Les voy a poner Una observación acá Para explicarles algo Miren a ver Uy Miren lo que puse La observación No, así no es Tanto ver Numerales Ya este Me confundí La línea se pone abajo ¿No? Ya está ¿Qué pasa si tengo este número Por decir 32 325 En base 7 Y lo quiero descomponer Solo el 32 O sea sería así 32 en base 7 Por 7 Más 5 A ver A ver ¿Cómo es eso? Saco el bloque 32 32 en base 7 Por Después del 32 Hay un 5 Entonces sería un número Por 7 a la 1 A ver Otro ejemplo ¿Qué pasa si fuera así? Y solo quiero descomponer El bloque 32 Sería 32 en base 7 Por 7 a la cuánto Vamos a poner puntito En vez de por Después del 32 Hay dos números Por 7 al cuadrado Más 5 por 7 Más 1 ¿Se dan cuenta? Pero cuando deseo descomponer Por bloques Cuando tengo así AB AB Por decir ¿Sí? En base N Acá ya tengo que ponerle la línea encima Para que no se confunda con polinomios Ahí está Voy a descomponer el bloque AB Sería AB En base N Por N a la cuánto Dos cifras 2 Más AB En base N Ya está Ahora vamos a descomponer acá por bloques Pero como se repite AB Vamos a sacar AB Sería AB A ver En base Todo esto es la base En base AB AB C Multiplicado por quién? AB en esta base Multiplicado por la base ¿Qué es eso? Mira que confuso Más C A ver Sería AB En la misma base Por la base A la 1 Más C Lo mismo que hice por acá Es lo mismo Ya él también lo voy a descomponer por bloques Voy a sacar al 12 Sería 12 En base 7 Por la base Que es 7 Elevado a la 1 Porque después del 12 Y una C Una sola cifra más C Se eliminan las Cs Y acá voy a hacer un cambio variable Para que veas claro lo que yo deseo Sea AB AB En base C Le vamos a llamar un X Mira lo que sucede Vamos a reemplazar Porque si no Porque si no No lo vas a entender Mira lo que sucede Entonces ¿Qué sería? Todo esto sería X Sería AB En base X Por X Es igual a 12 En base 7 Por 7 ¿Te das cuenta de la similitud? Base X Por X Base 7 Por 7 Dos cifras Dos cifras Entonces no me queda otra que igualar Que AB Sea 12 Y que X Sea 7 ¿Está bien? Pero ¿Quién es X? X era AB AB En base 7 Ah, pero AB vale 12 Entonces sería 12 12 En base C Eso vale 7 ¿Está bien? Llevémoslo a base 10 Tenemos la fórmula también De hace un ratito Pero vamos a llevarlo a base 10 Sería 12 Llévenlo a base 10 a él C por 1 C más 2 En base C más 2 Otra vez a base 10 La base C más 2 por 1 Es C más 2 Más 2 El 4 pasa a restar Porque 2 más 2 es 4 C vale 3 Ya tengo C Acá sale A Que vale 1 Por igualación Y B vale 2 ¿Sí? Vamos a cerrarlo así Para que lo vean mejor ¿Qué piden? Piden A más B más C A sería 1 B sería 2 Y C sería 3 La respuesta me sale 6 Vamos con el tema 4 operaciones básicas En el conjunto De los enteros positivos ¿Sí? No queremos negativos Solo positivos Dentro de los positivos No entra el 0 ¿Está bien? Miren este problema Este clásico De criptoaritmética ¿No? Cripto significa Este algo oculto ¿No? Me están ocultando los números Y yo tengo que encontrarlos Cuando tengan una suma De este tipo Y no vean nada Nada en especial Órdenenlo uno Debajo de otro A ver qué sucede A83 5B9 646 ¿Sí? Le ponen sus linecitas arriba Ahí está Todo eso dicen que es igual a 1659 Vamos a hacer ordenado ¿Qué sucede en las unidades? Así se hace chicos Ya saben que en un examen de misión Ustedes lo hacen rapidísimo 3 más 9 Más C Es un número Que termina en 9 No puede ser 9 Pues si él es 9 Es imposible que sea 9 ¿Sí? A ver miren Este 9 pasa a restar O sea que 3 más C Es un número Que termina en 0 Entonces hay dos posibilidades De que este número Sea 10 O de que sea 20 Pero no puede ser 20 Pues ¿Por qué no? Para que sea 20 C tendría que ser 17 Y es imposible ¿Está bien? Entonces C tiene que ser 7 Porque este número Tiene que ser 10 ¿Ya hay el valor de C? Ahí está ¿Sí? Vamos a seguir ¿Qué pasa en las decenas? Acá debí poner dos puntos ¿Qué sucede en las decenas chicos? No te olvides que será 7 Miren No se olviden 9 más 3 12 más 7 19 Llevando 1 No se olviden del que llevaban ¿Sí? 1 Más 8 Más 4 Más B Es un número Es un número que termina en 5 4 más 1 5 O sea tú tienes que 8 más 5 Más B Es un número que termina en 5 El 5 pasa a restar 8 más B Sería un número que termina en 0 B obligatoriamente Tiene que ser 2 Para que más 8 termine en 0 ¿Está bien? ¿Está? Lo reemplazamos A ver 8, 9, 10, 11, 15 Llevando 1 Vamos a ver ¿Qué sucede en las centenas? Desde aquí atrás 5 más 6 Más 1 Más A Me da 16 Ya no pongo puntos suspensivos Porque ya acá termina el problema ¿Sí? Entonces ya encontré el valor de A Obvio ¿No? 12 A valdría 16 menos 12 Entonces A saldría 4 Piden Vamos a poner una línea acá para diferenciar ¿Qué es lo que piden? Piden A más B más C Sería A no lo encerré Si encerré los demás A él también lo debo encerrar Piden A que vale 4 Más B que vale 2 Más C que vale 7 7 más 2, 9 más 4 13 Vamos con el siguiente problema chicos Tengo una resta Si desean A él lo pasan a sumar Y lo vuelven suma a la resta Como quieran Si quieren evitar la resta Pero no hay ninguna propiedad Hay restas que tienen ciertas propiedades No sé si se acuerdan de esta propiedad de acá La voy a poner ¿Sí? Cuando tenías A, B, C Menos C, B, A No sé si se acuerdan de esta propiedad Ponte un ejemplo Agarra un número Y cámbialo de lugar Mira Es como si se hubiera invertido Había una propiedad aquí El de al medio siempre saldría 9 ¿Se acuerdan? Había estas propiedades El de al medio siempre era 9 ¿Sí? Y la suma de los extremos De los dígitos del resultado También era 9 ¿Sí? Y había otra propiedad Que era A menos 1 menos C Era igual a X O sea que A menos C Era igual a X más 1 Porque él siempre le va a prestar a él Él se va a quedar en 1 menos Por eso A menos 1 menos C Es igual a X Estas son las propiedades que se cumplen Las más importantes Esta de aquí Y esta de acá ¿Está bien? Ya pero eso no es el ejemplo de acá Pero por si acaso Se los estoy dejando ¿Sí? Para que lo tenga A Ovidia Que le gusta copiar las observaciones Ahí está Ya no la voy a borrar ya A ver, miren Vamos a convertirla en suma mejor Para evitarnos de estar haciendo con resta ¿Cómo se suma, profesor? Así, miren Tiene que salir igual Pasemos a sumar ese Ciento A ver ¿Está bien? Y lo ordenamos como el ejercicio anterior Entonces B C 3 Más 100 A B Me da A B 4 Ya está ¿Qué pasa en las unidades? Vamos a hacerlo por pasos ¿Ya? Unidades Dirán, profesor, pero tiene que hacerlo rápido No Vamos a hacerlo despacio 3 más B Me da 4 O 14 puede ser Puede ser 14 Es imposible que sea 14, ¿no? Porque 3 más B Si termina en 4 Puede ser 14 No, para que sea 14 B tendría que ser 11 Pero B es una cifra B vale 1 Ahí está Lo encerramos así Ahí está ¿Qué pasa en las decenas? Me refiero a las decenas Aquí en la segunda fila No llevaste nada C más A Es igual a B ¿Pero llevaste o no llevaste? Ah, pero B era 1 Ah, ya ven B era 1 Puede ser que haya sido 11, ¿no? ¿Sí? O puede ser 1 Puede ser 11 Llevaste algo O no llevaste nada ¿Sí? Vamos a ver Ah, pero miren Acá termina en A Vamos en las centenas Sucede algunas centenas B más 1 Es A Pero ¿Llevaste o no llevaste? Miren Ah, pero B vale 1 O sea, sería 1 más 1 ¿Sí o no? 1 más 1 Puede ser A Ah, pero y si llevabas Sería 1 más 1 Más el que llevabas Entonces A tendría que ser 3 Y si A fuera 3 a lo mucho C siendo 8 Puede ser 11 Sí, puede ser A ver, vamos a ver Esto tiene dos posibilidades De que sea 11 O que sea 1 ¿Está bien? Vamos a poner así Vamos a poner Así se analiza, muchachos C más A tiene dos posibilidades Que sea 1 O C más A Puede ser 11 ¿Está bien? Ya, entonces acá me da dos posibilidades Decimos así En las centenas me da dos posibilidades Si C más A vale 1 Sale algo ¿Sí? Miren Si C más A fuera 1 Ya no llevarías nada ¿Está bien? Entonces B más 1 Sería A Pero B es 1 O sea que A sería 2 ¿Está bien? ¿Y qué pasa si A fuera 2? Uy, no se vio A ver, de nuevo Lo explico otra vez Vamos con dos posibilidades ¿Qué pasa si C más A fuera 1? No llevarías nada en la suma Entonces B más 1 sería A Pero B era 1 Ya está comprobado ¿Sí? 1 más 1 Es 2 Entonces A sería 2 Pero no te olvides Que C más A era 1 Hay dos posibilidades Para que C más A sea 1 Que uno de ellos sea 1 Y que otro sea 0 Pero ya no puede ser Pues porque A sería 2 Y 2 más cuánto me da 1 No puede ser Entonces Me quedo con la otra posibilidad De que C más A sea 11 ¿Ya está bien? Y continuamos por acá Perdón Son dos posibilidades ¿Sí? Ya Si C más A fuera 11 Acá sería C más A 11 ¿Sí? Pones 1 Y llevas 1 Entonces en las centenas Centenas ¿Qué sucede? 1 más B más 1 Sería A Pero B vale 1 Esto sería 3 Ya hay el valor de A El valor de A es 3 Y si A vale 3 C vale No te olvides Que 3 C más A es 11 Si A vale 3 C saldría 8 Se acabó el problema Piden A más B más C A sería 2 Perdón A sería 3 Me estaba yendo por él A sería 3 Más B sería 1 Más C sería 8 O sea la respuesta sería 12 Ya está Vamos con la pregunta 3 chicos Vamos a ver una observación en esa pregunta Miren Las partes de la resta se llaman minuendosos Traen de diferencia ¿No? Miren Vamos a poner un ejemplo 12 Menos 8 me da 4 Al primero se le llama minuendo Se le conoce con la letra M A él se le llama sustraendo Que es el que sustrae Sustraendo Y al resultado se le llama diferencia Estamos volviendo a la primaria Hay dos propiedades importantes acá ¿Cómo compruebas tú una diferencia en primaria? ¿Cómo lo comprobabas? Sumabas él más él y tenía que darte 12 Entonces sustraendo más diferencia me da 12 Y la siguiente propiedad es ¿Qué pasa si sumas todos? Minuendo más sustraendo más diferencia No te olvides que sustraendo más diferencia es 12 O sea ¿Qué cosa es? El minuendo ¿Está bien? Sustraendo más diferencia es el minuendo Pero sustraendo más diferencia es el minuendo Entonces minuendo más minuendo Dos veces el minuendo Estas dos propiedades son importantes ¿Sí? Vamos a ver el problema Dice La suma del minuendo y sustraendo y diferencia En una sustracción O sea vamos a sumar ellos tres Justo lo que les acabo de explicar Vamos a sumar el minuendo Más el sustraendo Más la diferencia Dicen que esa suma es 19.456 Y el minuendo es el cuádruple del sustraendo El minuendo es el cuádruple del sustraendo Hay el sustraendo Ya pero según la propiedad ¿Qué se cumple aquí? Que minuendo más sustraendo más diferencia es dos veces el minuendo O sea que dos veces el minuendo es 19.450 Facilito ¿No? Esto lo ponemos más abajo Primero vamos a hallar el minuendo Podemos hallar el minuendo A ver El dos pasa a dividir Le secamos mitad a este número ¿Está bien? Primero 19 2 por 9 es 18 Sobra 1 14 entre 2 7 bajo el 5 2 por 2 es 4 Sobra 1 8 Facilita este Dividir muchachos Miren Ya está Y también dice de dato Que el minuendo es el cuádruple Del sustraendo Y me piden hallar el sustraendo Pero ya conozco uno de ellos ¿No? Conozco el minuendo Que vale 9.728 Es igual a 4 veces Eso sustraendo El 4 pasa a dividir Y se acaba el ejercicio ¿No? A ver ¿Cómo hago para dividir por 4? Agarro el 9 Entre 4 es 2 2 por 4 es 8 Sobra 1 Lo pego al costado del 17 17 entre 4 es 4 4 por 4 es 16 Sobra 1 12 entre 4 es 3 No sobra nada Y 2 Y respuesta El sustraendo es 2432 Vamos con el problema 4 Y el último que vamos a hacer Estamos ya en el último tema Del primer bimestre chicos Estamos en el tema 4 ya Miren Vamos a hacer una observación Porque ahí ven algo que sea Algunos ya se acordarán Que sea Es el complemento aritmético Vamos a explicar Falta para llegar a 10 O sea 10 a la 1 Complemento aritmético De un número de dos cifras 10 Ya no a la 1 Si tiene dos cifras Es al cuadrado Menos el mismo número ¿Está bien? 61 Complemento aritmético De un número de tres cifras 548 Sería 10 Ahora al cubo Menos el número 548 Ya pero hay una forma rápida De sacar el complemento aritmético No sé si se acuerdan Miren Vamos a hallar esto ya Había un truco Que era ponerle así 10 9 9 Que es lo mismo que hacer la resta 9 menos 5 4 9 menos 4 5 Y 10 menos 8 2 A ver Muchos se confunden acá ¿Qué pasa si tienes El complemento aritmético de 1 0 9 4 3 4 0 0 Ahí está No se pone 10 desde acá Se pone 10 desde el primer número Que encuentras No ceros 10 9 9 9 ¿Se dan cuenta? A ver 0 0 Se pone 0 0 10 menos 4 6 9 menos 9 0 9 menos 0 9 Y 9 menos 1 8 Ya está rapidísimo chicos ¿Se dan cuenta? Entonces hay dos formas de hacerlo Depende del problema muchachos ¿Ya? Si me piden el complemento aritmético De un número Por decir De x y No me conviene hacerlo así Me conviene hacerlo como 10 Tiene dos cifras Al cuadrado Menos x y ¿Está bien chicos? Eso es lo que vamos a hacer En el problema de aquí En el problema 4 Vamos a hacer el problema 4 Vamos a hallar el complemento aritmético Del primer número que aparece ahí Creo que es AB Sería 10 al cuadrado Menos AB ¿No está bien? Más Complemento aritmético De un número de cuatro cifras Sería 10 a la cuarta Menos AB AB Y eso dicen que es 3674 Ya está 10 al cuadrado es 100 Y 10 a la cuarta Es un 1 con cuatro ceros 10.000 Menos AB Ya pero este AB Ya saben lo que le voy a hacer ¿No? Lo voy a descomponer por bloques ¿Por qué? Porque tiene AB y AB Y acá hay un AB Vamos a descomponerlo por bloques Primero sumamos ellos dos 10.000 más 100 Me da 10.100 ¿Está bien? Este AB lo dejo ahí Ya Vamos a descomponer por bloques Menos paréntesis Agarramos el primer bloque AB Por 10 Porque la base es 10 Después de la B hay dos cifras Al cuadrado Y el último va sin Va sin nada más ¿Está bien? Si se cansan de estar poniendo AB AB, AB, AB Cambianle de Cambian esto ya C, A, AB Igual a X Ahora sí puedo hacer un cambio de variable No es variable, perdón Un artificio le dicen ¿No? Ya, vamos a poner aquí Vamos a pasar a restar para aquí Bueno, vamos por partes 10.000 Perdón, 101.000 ¿Está bien? Acá hay un error, creo A ver Sí, acá hay un error Acá hay 10.000 10.100 Mire, si no me daba cuenta al final Me iba a confundir No me iba a salir el problema Acá está Ya está ¿Ya está? Ya no es AB Si no le hemos llamado X Abrimos el paréntesis Le cambiamos de signo Los dos me salen negativos 100X Menos con más Me da menos X Esto está muy fácil Menos X Menos X Vamos a mandar Ah, perdón Menos X Menos 100X Menos X Menos 102X Lo pasamos para allá Como 102X Me queda 10.100 Que era el número Que me había equivocado Ya no me iba a salir El ejercicio Ya está 102X Me tiene que salir Exacta la división Porque el X Es un número De dos cifras Es exacto Restamos 6 Sí 2 Él se queda en 0 Sería 4 Y él se queda en 9 6 A ver Está bien o no 10 llevando 1 10 a 11 Sí está bien El 102 pasa a dividir X sería 6426 Sobre 102 Está bien Vamos a ponerle ahí Entonces Se ve ahí X ¿Cuánto sale? 6426 Entre 102 Tiene que salir exacto A ver 642 Entre 102 Es 6 612 Sobra 30 306 Entre 102 Es 3 Sale 63 Ya está Pero ¿Qué era X? Era AB ¿Se dan cuenta? No estaba difícil La división Se acabó A vale 6 Y B vale 3 Piden A más B 6 más 3 Que sale 9 Y se acabó Chicos Muy bien